Y después de Amagá, el expresidente Belisario vivió en Medellín cuando inició sus estudios universitarios. Fue una época difícil en su vida, no contaba con el dinero suficiente para su sustento. Gabriel Villa, ¿cómo fueron esos años de universitario del expresidente? Adelante. Hola, Marixia, ¿qué tal? Buenas tardes. Son varias las personas que lo acompañaron durante su vida política que nos han narrado los momentos por los cuales pasó. Luis Alfredo Ramos, quien fue ministro en su época como presidente, nos contó que en un momento les contó una anécdota que cuando llegó a estudiar en la Universidad Pontificia Bolivariana no tenía suficiente dinero para pagar un hospedaje y que debió amanecer algunos días en unas bancas en el Parque Berrío. Pues para el homenaje del expresidente Belisario acá en el departamento de Antioquia se han decretado tres días de duelo y las banderas en todos los espacios públicos deberán permanecer como estas que están acá en la asamblea departamental a media asta. Están las banderas del departamento de Antioquia y también del municipio de Medellín. En este espacio donde fue diputado entre 1945 y 1947 le rindieron un homenaje. En su tierra, en la cual fue diputado entre 1945 y 1947, se decretaron tres días de duelo y se ordenó que se hice a media hasta las banderas ubicadas en el exterior de los edificios públicos. Creo que fue el primer presidente donde el acercamiento a la gente, el lenguaje sencillo, la gente lo veía a él como otro ciudadano más del común. Quienes lo acompañaron en su vida política lo recuerdan como un líder humanista intelectual y orgulloso de su origen campesino. Le tocó dormir en el parque Berrío en las bancas públicas porque no tenía suficientes recursos para estar en un momento en un hotel o recibirlo en la casa de algún amigo. De su periodo como presidente advierten que quizá pasó por uno de los momentos más difíciles para el país. Le tocó hacer un momento muy difícil en la lucha contra la subversión y contra el narcotráfico. Le tocó la muerte de su ministro, Rodrigo Lara Bonilla. Desde Antioquia sus amigos lo recuerdan como el visionario que siempre estuvo dispuesto a escuchar todas las opiniones políticas. Los mensajes de solidaridad y pésame también han llegado a diferentes centros como la Universidad Pontificia Bolivariana a la cual él en el año 2006 le donó su colección y biblioteca personal de más de 13 mil ejemplares. El rector ha mandado un mensaje para su familia. Información desde el departamento de Antioquia. Gracias.